¿Cómo estás? Qué linda mi chiquita. Está igual. Ya sos una mujer, ya sos una nenita. ¿Cómo te quiero? Hace mucho que no te veo. Ya soy una osa. ¿Cómo estás, Carmen? Yo también. Te quiero, una osa linda. ¿Todo bien? ¿Estamos contentos? Estamos hablando de Gran Hermano. ¿Cómo pegó Gran Hermano? Sí, estoy escuchando. ¿Lo estás viendo vos? ¿Lo estás viendo? ¿Sabés qué? No. No. Pero sí, sí algunas cosas de las redes. Sí. Estaba escuchando lo que estaban diciendo de este señor, el macho alfa. Lo bueno es que ya están hablando de él, que para la producción eso es bueno. Y a ver, si nos ponemos a pensar, a mí no me gustó el casting, que uno que ya participó, que ya vivió la experiencia, también ya a medida que van pasando los realities, nos fue pasando que nos fuimos dando cuenta, che, pudo haber sido un buen casting, pero más que nada por lo que quiere ver la gente, ¿no? ¿Y qué quiere ver la gente, Osito? ¿Qué para vos? ¿Qué quiere ver la gente? ¿Qué le gusta la gente? A la gente le gusta este popurrí que pusieron de la sociedad. Es verdad, muñecos así como el señor Alfa, estamos rodeados. Sí, es verdad que sí. Es verdad, tenés razón. En todos los ámbitos de la vida. Pero digo, lo bueno y lo delicado que me parece que va, está rozando una línea muy finita, que si apostaron a eso, a que se abra el debate de diferentes pensamientos y de... Van a tener que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque hay una sociedad que está muy... No es como antes. Vos sabés que antes la televisión mataban a las niñas. No, pero viste que la sociedad hoy... Gracias a Dios se abren las cabezas. Pero hila finito, ¿eh? Todo lo que decís, el tono, cómo lo decís, la sociedad se fija. Entonces, él tiene que tener cuidado. ¿Vos como comunicadora? Vos como comunicadora y encima de otra época, ¿no te pasa que te tenés que estar cuidando todo el tiempo con lo que decís? Me pasan cosas. Me pasó la otra vez que dije una palabra y Pampito me miró y cuando vinimos al corte me dijo, ¿viste lo que dijiste? Si ya sé, eso no lo puedo decir más. Cosas que... ¿Viste? Hace mucho de esto. Seguramente te acordás. Sí, sí, sí. Pero no lo voy a traer al caso porque no quiero volver a cometer el mismo error. Pero uno va aprendiendo como comunicadora, ¡guau! En cuerda floja estoy. Claro, bueno, porque estos chicos no son comunicadores. Y con esta edad, con la edad que tengo yo, ¿no? Pero quizás no... Estos chicos no son comunicadores. Estos chicos son participantes de reality. Sí, pero con un micrófono de la mano. Sí, bueno, pero no les pueden pedir responsabilidad. Sí. Teba, una vez que te exponés, que uno a veces no tiene conciencia, yo cuando me expuse y tenía 20 años, no tenía conciencia ni siquiera de dónde me estaba metiendo. Sí, supongo. Si bien la pasó bomba, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero digo, no tenés conciencia. Y de cierta forma, indirectamente, a lo mejor pasás a ser un comunicador. Y de repente, si encontrás a una persona, como esta chica también, que dijo que está bueno escuchar lo que piensa, porque, o sea, la libertad de expresión existe, y lo puede hacer y es ahí donde se abre el debate, si a esta mina le da asquito la bisexualidad, tal que es bueno abrir el debate. Sí, lo que pasa es que, ¿sabés cuándo no deja de ser libertad? Lo explicó muy bien también Jay Mamone en un tuit, que es parte de Telefe y que fue crítico. Sí. ¿Qué necesidad tenés de decir, me gustan los chicos, no me gustan las chicas, me da asco la bisexualidad? ¿Vos escuchaste cómo se generan las madres de los chicos? Claro, sí, la destrozaron a Martina. La destrozaron, la mataron a Martina. ¿Por qué tenés esa necesidad de aclarar? ¿Qué te está pasando a vos internamente que tenés esa necesidad de aclarar que la bisexualidad te genera asco? Si nadie te lo preguntó, ¿por qué te decís que te da asco? Que te da asco... O si tú vos creés que estaba armado, que ella fue preparada, pues dice, con esto la rompo. ¿Qué es eso? No, yo creo que la producción seleccionó un popurrí de la sociedad que consume este tipo de formatos. Ahora, que nos guste o no nos guste, es otra cosa. Que vos de repente prendas la televisión y tengas ganas de ver, de repente, que por eso funcionan en otros países, ponele, en Brasil, que lo tenemos bien pegado, llaman por el número 22 de Gran Hermano. Sí, en España también. En España también hay un montón, ¿o no? Pero porque es otra la selección de integrantes de reality donde se abren un montón de debates que está bueno conversar. Pero acá siempre caemos en lo mismo. Yo, Osito... En los mismos personajes. Yo pienso distinto. Y hoy, la sociedad... A ver, a ver que termine. Chicos, hoy la sociedad está así. Sí. Perdón, perdón. No, no, disculpame, termina. No, hoy la sociedad está así. Una gran parte de la sociedad es lo que refleja el programa. Sí, sí. Entonces, si la producción seleccionó este grupo de personas para que se abran debates interesantes, eso va a poder funcionar desde... Ay, se colgó. Ay, se corta. A ver, se te cortó la uva. Espera, a ver qué pasa. Se cortó. Van a levantar este tipo de... A ver. Sí, va a levantar. Ahora sí, ahora sí, dale. Seguí hablando, por favor, Osito. Ay, se cortó. ¿Qué digo? ¿Ahí te escuchá? Sí te escucho, te escucho, dale. ¿Qué digo? Todos los programas satélites que se van a alimentar del programa, está bueno que se empiecen a abrir todos esos debates porque ustedes tienen la posibilidad de hacerlo. Nosotros, desde nuestras redes sociales, abrir el debate y preguntar también, ¿no? ¿Cómo cae esto? ¿Qué tenemos que ver con este tipo de personas? Y creo que todos estamos rodeados de este tipo de personas todo el tiempo. Decime, Osito, cuando vos estabas en Gran Hermano, ¿vos tenías libertad de opinar y de decir lo que se te antojaba o no? Por supuesto. Pero, aparte, los temas también que se hablaban en nuestra época. Nosotros hablábamos barbaridades, por ejemplo, nos reíamos, me acuerdo de, armábamos, imagínate la televisión que era, ¿no? Bueno, vos sabés, Carmen. Claro. Armábamos, me acuerdo, con masa unos penes de... Unos panes en forma de penes y hablábamos de la hermana Bernarda, no sé, con total impunidad de barbaridades. La hermana Bernarda, claro. Claro, bueno, pero... Sí, pero sabés que siento, Osito, que la generación de tu Gran Hermano era como más tranquila, más inocente. Si bien ustedes estuvieron en un Gran Hermano que ya habían visto otros, no fue el primero, el tuyo, pero más naif. Ahora los veo como personajes más oscuros metieron este año y es espectacular que así sea, ¿eh? Porque el casting me parece, en lo personal me parece, o sea, horripilante y brillante a la vez. Sí, a mí me encantó. Son tan siniestros casi todos que es buenísimo. ¡Siniestro! ¿Cómo es buenísimo? Es buenísimo para un programa de televisión, Pero Osito es la vida misma, o sea, la vida de cosas con un discriminador, con un homofóbico, o sea, es la vida misma. Está bien que se hace. Es la vida misma, pero se olvidaron de meter otro tipo de personajes que también son parte de la vida misma y que también podrían haber debates más interesantes. Personajes como estos no he tratado mucho en mi vida. Pero hay de todo, tenés un chico que es cartonero, tenés un taxista, o sea, no tenés un discriminador. Sí, y las edades distintas también, ¿síste, viste? El cliché de siempre, o sea, Diego en su momento, en nuestro reality, siempre hay uno que es más marginado, siempre está... A ver, las chicas, por ejemplo, que pusieron, las famosas mini pili, mili pili. Es un reflejo de la sociedad actual también. Bueno, para cerrar, porque quiero hacerte esta pregunta a vos, ¿volverías a entrar en la casa de Gran Hermano? ¿Lo volverías a hacer? Si te llaman, por él. Volvería a participar, si me invitan a una fiesta, de repente, sí, empiezan. ¿Pero encerrarte tres meses? Hola, Luque. ¿Encerrarte tres meses? No, otra vez no, encerrarme tres meses, no. Bueno, bueno. Ojo que está abierto, perdón, ojo que está abierto el sonido de otro zumo desde hace rato. Igual te quiero despedir, estás hermosa, contame, ¿qué estás haciendo hoy? Tenés hijos, contame rapidito. Tengo un hijo de seis años, Kalen se llama, y estoy estudiando psicología, me anoté en la carrera de psicología. No te escuchaba hablar yo, como una psicóloga, mi amor, te quiero. Estoy muy feliz. Y otra cosa, mi mamá nos está viendo y se anotó en el casting y está muy indignada que no la llamaron. Ah, mire vos. Yo creo que, como decías vos recién de tu asistente, como decía Penca, Penca, sí. Porque es la mamá de Osito, por ser la mamá. Hubiesen sido personajes interesantes y reales que hubiese estado bueno tener en televisión. Bueno, mi amor, te mando un beso enorme. Te está metiendo alguien que no tiene nada que ver con nosotros. De dónde, creo que viene el audio desde hermanos, que estamos viendo las imágenes de Alfa. Bueno, te mando un beso, Cito, comanda tu hermano, tu hermano, tu hermano que siempre me encuentra por las calles. Muy bien, el Pipi, muy bien, gracias. Chao, Cito, te quiero mucho. Un día vení acá, a cocinar y salvarme. Sí, cuando quieras. Muy bien, bárbaro.